Amigos de redes sociales, hoy estamos engalanados con la presencia del matador y empresario Fabián Barba. Fabián, muy buenas tardes, gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a ustedes, un gusto. Igualmente, pues viene la corrida del aniversario de la ciudad. Bueno, son varias corridas de hecho. Sí, bueno, ahorita la que está en puerta es la corrida del próximo sábado, el día 21 de octubre, la corrida de aniversario de la ciudad. Se van a conmemorar los 448 años de haber sido fundada esta ciudad. Y es por eso que se ha confeccionado un cartel muy interesante con grandes figuras del toreo. El matador Sebastián Castela, el matador José Lito Adame, que es la figura de México. Y la revelación y el torero sensación mexicano Isaac Fonseca con una corrida de De La Mora. Este sábado, como te comento, este sábado 21 de octubre a las 5 de la tarde, aquí en la Plaza de Toros Monumental, que ya está, se están afinando todos los detalles finos y poniendo guapa y engalanando esta plaza para recibir a estas 3 figuras del toreo. Matador, mucha expectativa por esta corrida del sábado. Sí, hay mucha expectativa por ver al maestro Sebastián Castela, que tuvo la oportunidad de abrir la puerta grande de Madrid en la Feria de San Isidro. Y ahora, en esta ocasión en la que tuvo la oportunidad de participar en una de las corridas de la Feria de San Miguel en la Real Mestranza de Caballería de Sevilla, por primera vez en su carrera abrió la puerta del príncipe saliendo a hombros. Como sabemos, pues para poder abrir la puerta del príncipe en Sevilla se tienen que cortar tres orejas. Y bueno, pues era, pues yo creo que un objetivo muy anhelado por, en este caso, el matador Sebastián Castela. Claro que todos los toreros sueñan con salir a hombros por la puerta del príncipe, pero bueno, ahora se le cumplió el sueño al maestro Sebastián Castela y, bueno, pues viene, pues verdaderamente enrachado después de estos triunfos. Él hizo un alto en su camino, se retiró durante la pandemia, vuelve y yo creo que este es el inicio de una nueva etapa en su carrera. Esperemos que aquí en Aguascalientes, este próximo sábado, también tenga un triunfo clamoroso. Muy bien, entonces la invitación este sábado, ¿a qué hora es la corrida? La invitación para todas las personas que nos están viendo es para este sábado, 21 de octubre, a las 5 de la tarde, aquí en la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes, para presenciar una corrida de aniversario de la ciudad, que se van a estar celebrando el 448 aniversario de esta ciudad, de Aguascalientes, de haber sido fundada. Y como te digo, está siendo engalanado este festejo con una corrida de toros, en la cual va a participar el maestro Sebastián Castela, francés, que todo el mundo lo conocemos y que ha tenido la oportunidad de partir plaza en varias ocasiones aquí en Aguascalientes. Y también la figura de México, el maestro José Lito Adame, después de una gran temporada española que ha tenido triunfos importantes, significativos en diferentes plazas de España. Y la revelación juvenil, Isaac Fonseca, que ha dado mucho de qué hablar y bueno, pues es su presentación en esta plaza, su debut. Y que seguro estoy que va a seguir esa racha de triunfos como las que ha tenido en los diversos escenarios de España, que ha tenido la oportunidad de torear últimamente en la corrida de la Hispanidad, el 12 de octubre, en las ventas de Madrid. Y que tuvo una actuación muy importante. Estoy convencido de que aquí en Aguascalientes va a tener un éxito rotundo y que va a salir a hombros junto con el matador José Lito Adame y Sebastián Castela. Estamos seguros que así será. Gracias, matador, por esta entrevista. Muchas gracias, aquí los esperamos. La corrida es de La Mora, una corrida que ya está en los corrales de la plaza. Es una corrida muy bien presentada, que ha tenido también actuaciones esta corrida, esta ganadería en plazas que, bueno, pues los toros han dado un juego espectacular y que se van a prestar para el lucimiento este próximo sábado. Que, bueno, pues la ilusión de todos es que los tres toreros triunfen junto con el ganadero y que todos salgan a hombros. Así será, primero Dios. Gracias. Gracias a ustedes.